El emocionante jugador de los rojos de Cincinnati, el dominicano y veloz campo corto Eli de la Cruz sigue dejando a todos boquiabiertos con su exhibición de habilidad y poder en el diamante. Ahora en la parte baja de la segunda entrada Eli de la Cruz saca un rodado por tercera que el tercera base tiene que apresurarse gracias a su velocidad y bota la bola haciendo que este llegue hasta la segunda almohadilla. Pero Eli de la Cruz no esperó mucho y con su velocidad de relámpago de una vez se robó la tercera base retando el brazo del careta venezolano William Contrera. Pero esto no quedó ahí. En la cuarta entrada Eli de la Cruz sigue mostrando su buen bateo y deposita la bola por el jardín derecho para lograr su primer hit del partido ya que el otro lo decretaron error. Pero esto no fue todo para Eli de la Cruz que en la quinta entrada se paró en el plato con su gran determinación y el lanzador rival le entregó un lanzamiento en el medio del plato y de la Cruz no perdió el tiempo. Con un swing poderoso conectó la pelota con autoridad enviándola bastante lejos con este majestuoso contacto por todo el jardín central siendo esto uno de los honrones más de comunal que se ha visto en la temporada. El estadio estalló en júbilo mientras Eli de la Cruz trotaba alrededor de las bases completando su impresionante vuelta al cuadro y recibiendo una ovación de pies por parte de los fanáticos de los rojos de Cincinnati. Este honrón de Eli de la Cruz recorrió una increíble distancia de 450 pies y salió a una velocidad de 112.3 millas por hora. This goes the other way. Payoff is crush. Deep center. Off the top. ¡Suscríbete!